que chulada de río pero si, si se ven bastantes tilapias con lo cual yo creo que traigo las cañitas quiero echarle por aquí en la corriente del río por ahí se escuchan correr las tilapias hay muchas, muchas tilapias por aquí vamos a ver vamos a echar las cañitas un rato a ver si sale algo esperemos que salga por ahí unas buenas tilapias a ver si pican aquí en este solo lugar es una belleza el lugarcito señores una belleza vamos a calarle a ver si si pican aquí sobre la corriente del río está muy bonito el lugar miren más vamos a ver a ver si a ver si hay tilapias ya que por ahí bajaron el nivel de las lluvias ya no está lloviendo mucho y este pues queda el río pues queda el río miren como pueden ver un agua muy cristalina muy transparente está frío pero vamos a ver si pican las tilapias una belleza es una belleza es una belleza de río con el agua muy 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 transparente y se ven correr tilapias entonces pues vamos a ver si quieren picar a ver si tienen hambre señores si no pican es que no tienen hambre pero vamos a calarle por aquí vamos a hacer unos tiritos miren pero aquí está bueno que chulada un poco complicado pero se ve prometedor ah si si vamos a ver a ver hasta donde podemos llegar ya que por aquí prácticamente se acaba el camino miren ya no podemos seguir más adelante pero igual vamos a calarle por aquí aquí es una chulada el lugarcito aquí entre las rocas miren nada más que eso belleza y se ve como les digo se ve el movimiento pero pues ocupamos agarrar un buen lugar pues voy a cruzar señores del otro lado a ver si el otro lado está bueno son muy resbalosas las piedras a ver si no no me caigo y vamos a ver ahí vamos bastante resbaloso mira ahí voy se pone muy resbaloso el río pero ocupo cruzar este otro lado ahí está vamos a hacer vamos a hacer unos tiros por este lado mira más que chulada una belleza pero por aquel lado no me puedo acercar a donde yo quiero entonces voy a ver si por este lado si se puede mira más que chulada una belleza señores más que esta recita pero igual vamos a tirar unos tiros a ver si sale algo bien amigas tuve a calar aquí hay mucha piedra a calar un ratito con flotador a ver si funciona y si no con línea de fondo tengo unas lombricitas vamos a calar porque me damos por acá aquí hay una pizza que tiene mucha piedra que tiene mucha piedra donde se puede las que vine a buscar están empezando a salir empezamos con la pesca una chulada de buen tamaño aquí en la corriente del río una belleza vamos a ver cuantas más salen vamos a ver una mega tilapionona señores viene la otra otra y otra y otra puras perronas especiales ahí también más que chuladas la otra cañita se atoró y está picando pero está atorada está picando bastante fuerte la otra cañita está picando la otra caña bastante fuerte señores acá está atorada no está atorada no está atorada no está atorada qué chulada de pesca estaba atorada la caña y la dejé y miren lo que salió un tremendo bagresón chulada de pesca miren nomás estaba la cañita atorada y estaba picando y la dejé miren lo que salió una pesca de primera tremendo bagresón con lombrecitas de tierra anzuelitos del 1 diagonal 0 y unas cañitas de acción media a ligera está jalando la pesca esta tarde de maravilla ay 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 déjenme agarrar este bagresito porque luego tienden a escaparse miren ahí está qué chulo ah no perronón miren nomás están especiales para la grita ahí está chulada de pesca dejen seguirle echando a ver qué más sale a las llaves chulada de pesca ahí está qué chula chula tilapia no no ahí no más especial miren nomás qué chulas no 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 de rechupeta y mordida miren nomás tilapias gordas especiales para la frita está jalando muy bien la pesca al día de hoy hasta tardes una chulada ahí está tengo la otra cañita fuera puesta de repente pica conmigo ah sí señor, otro tremendo bagresón, que chulado de pesca de bagres aquí en el río, uno detrás de otro señoras, ah sí sí sí. Miren nomás, que chulos bagres están saliendo, chulado señores, ah no, una pesca de primera, bagresones especiales por aquí esta tarde, aquí en el río, miren nomás, de muy buen tamaño, muy buenos bagres, chulado de pesca señores, una belleza, lugarcito miren, pueden ver, el río lleno de piedras, mucha tilapia, mucho bagre, ahí está, bueno pues esto es una pesca de primera señores, con lumbrecitas de tierra miren, y anzuelitos del 1 diagonal 0, ahí está, una chulada, otro más. Ahí vienen las tilapionas, miren nomás, que chulas, perronas, bagres y tilapias, ahí se están llevando la otra cañita, me van a voltear la caña. Pero aquí atrás, aquí atrás, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, qué cura. Y ya está. Esa cañita tiene un buen pez, pero está atorada. A ver si el pez la desatora. Pero mientras tanto, miren, ahí viene esta otra. Otra perro no. La otra cañita ya, pues como les comento, tiene un pez, pero está atorada, miren. Miren. Ahí se jalonea. Miren. Esta. Tiene un pez agarrado, pero está atorada en la parte de abajo. No la puedo sacar, está atorado. Pero tiene un pez. Pero mientras tanto, pues ahí está esta otra, miren. Qué chulada. Están saliendo puras especiales hoy, es el día de hoy. Tilapias muy buenas. No, no una pesca de primera por aquí, si eres en el río. Una belleza. Esa tardecita está yendo la luz del día. Viene una tardecita nada más, pero están jalando. Están jalando muy bien. Ahí está, señor. Miren allá, está tumbándome la caña. La tengo en el bote de la lombrices y la está tumbando. Son unos jalonsotes tremendos. A ver si no me voltea el bote de las lombrices. Lo que quiero es que la desatore. Son unos buenos jalones, pero está atorada. A ver si la logra desaturar con los jalones que se da. Ojalá que la pueda desaturar. Miren, fíjense. Los jalones que se da. Ahí anda, pecesito. Ojalá y que la desatore. Y que no se zafe. Miren. Ahí está la cañita picando. Miren, miren. Miren los jalones que se da. Miren. La va a voltear, la va a voltear. Ahí casi la voltea. Pero no se desatora. Lo que quiero es que se desatore. Ojalá y se desatore ahorita, señor. Vamos a ver si se atora. Vamos a ver si se atora. Vamos a ver si se atora. Ahí viene. Ahí viene. Qué chulas. Especiales. Pura especial. No más, qué chulas tilapionas Están saliendo el día de hoy Pura especial Bien gordas Especiales para la frita No más, chulas tilapiononas Ah no, una chulada de pesca hasta tarde Ahí está, chulada Otro tremendo bagre Otro tremendo bagre, chulas tilapionas Mira nomás, qué chulada de pesca Ahorita en la tarde Muchos bagres están saliendo Perrones Mira nomás, qué chulada Otro tremendo bagre Aquí en la tarde Mira nomás Puros bagrecitos muy buenos Están saliendo Así es de que Chulada de pesca aquí en el río Señor es como siempre Una belleza Ahí está Ahí viene la otra Permonas Mira nomás, qué chulas Ya se me hizo tarde Ya se fue la luz del sol Pero siguen jalando muy bien Miren Tienes lácteas muy buenas De muy buen tamaño Especiales para la frita Y me quisiera ir señores Así es que voy a seguir echando Otro ratito más No le hace que se me haga oscuro Ando lequecitos Por aquí en el río Pero igual La pesca está muy buena Así es de que Voy a aguantar un ratito A ver qué más A ver cuánto más sale Ahí está señores Su lado Otro ratito más Otro ratito más Otro ratito más Otro ratito más Están jalando Silapias muy buenas Siguen saliendo Puras perrononas Qué chulada Especiales Ahí está Con las lumbres de tierra Miren Ahí está Una chulada No le hace que se me haga 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 Con las lumbres de tierra Las últimas de la tarde Ahora si ya se es oscuro Amigas Tengo por unos saluditos el día de hoy Por ahí con mucho gusto Por ahí para Benigno Pérez Desde San Cristóbal de las Casas Por ahí para Juan Macario Por ahí para Jesús López Chávez Familia Cabrera Carmelo Guatemala Que cumpleaños el 13 de octubre Hasta Matamoros, Tamaulipas Por muchas felicitaciones Por ahí un fuerte abrazo a la distancia Ojalá que te lo hagas pasar de maravilla En compañía de todos seres queridos Por ahí Muchas felicitaciones Por ahí un fuerte abrazo a la distancia Claro que sí También saluditos por el amigazo Martel Y familia desde Steli Pues saluditos por ahí Para todos ustedes Claro que sí Fosentaciones por aquí Deben la pesca por aquí esta tarde Miren Unos de los que salieron Magrecitos Van dedicados Porque los quieren bagres Chulada de bagresones Tranquilo, tranquilo Muy buenos bagres Pues nada señores Hice muy buena pesca Me retiro Que Dios me los bendiga Por ahí un fuerte abrazo para todos Y nos estamos viendo En la próxima misión de pesca Que ahorita hayan con Chuy Hasta luego que seamos señores Cuídense Magrecitos dedicados señores Porque ya se me hizo noche Que ahorita hayan con Chuyo Que ahorita hayan con Chuyo Que ahorita hayan con Chuyo